Hola, 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 conéctense Que saben cantar, pero los tres a que cantan Espera, espera, hola, hola A ver, conéctense, ahorita estamos en Lago Choclococha Ahí te van a cantar los chicos Ahí están A ver, conéctense Hagan su pedido, que música quieren A ver A ver, conéctense Hola, hola, Luis Taipe, ahí viene A ver, que tema quieren Con que tema empezamos Eso sí, con cariño Vamos a Guajaspaya Nos encontramos en Laguna Choclococha Con toda la gente linda de Guajamerica Y esa vueltecita Eso sí A ver, saludo para Gilbert Rojas Marcas Y ahí empieza el tema A ver, ayudan a compartir para que otras personas también puedan ver, por favor A compartir Para toda la tarde para dedicar las canciones Amapulay, 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 amapuninyu, kawanra Pobriscani, huachascan y huachasin y huachasin y huachasin Pobriscani, huachascan y huachasin y huachasin y huachasin Con cariño para toda mi gente herrita Aquí vamos a huachaberica Y nos vamos a para mi caisito querido Y esa vueltacita Estamos acá en Choclococha Báilalo, gózalo, báilalo, gózalo, sin Amaguas, huachas, huachas, cariño Estamos en el lago de Choclococha Mamales y huachasca Pobriscani, huachasin y huachasin y huachasin Tentala y si chur y ya huachasin y 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 huachasin Con cariño Arriba, 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 arriba Guacabelica A ver, manden sus saluditos Vamos, Rafael, y Pesarpita Inmersos, enano, señorín Amagua, en España Y nos vamos a nuestra tierra, Guacabelica Amagua Amagua A ver, saludos para Iquésica Torres, nos dice desde Huancayo. A ver, compartan para poder... Estamos en Choclococha, más tarde estamos en... A ver, saludos para Ángel Yacta, nos dice. Madre, ¿para qué tuviste a un hijo desdichado? Madre, ¿para qué tuviste a un hijo desdichado? En vez que darme en tu pecho, veneno me hubieras dado. En vez que darme en tu pecho, veneno me hubieras dado. ¡Ey, ay! ¡Eso sí! La hermana es un saludito. Aquí nos encontramos por la Choclococha. ¡Ey, ay! ¡Choclococha, querido! Laguna Choclococha. Laguna Choclocha. Para todos mis amigos guacamelicanos. ¡Ay, ay, ay! ¡Esta vueltecita! ¡Vamos, ay, besos, a darnos tu cariño! ¡Por tu culpa, morro, estoy llorando! ¡Por tu culpa, morro, estoy sufriendo! ¡Y tú me has herido con tantas mentiras, con tus actitudes, corazón de piedra tienes! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta vueltecita! Sin llorar nomás, dulce encanto del amor, nos dice, saludo desde Huancayo, para la gente linda de Huancayo. ¡Dulce encanto! ¡Esta vueltecita! ¡Esta vueltecita! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cariño! ¡Eso sí! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, chiquita, linda! ¡Sí, llora, señora! Este mi corazón está sagrando Este mi corazón está sagrando Por tu culpa, amor, tú me has traicionado Con tantas mentiras Corazón de piedra tienes Tú me has engañado Con tantas mentiras Con tus actitudes Corazón de piedra tienes Con todas las mentirosas Me voy a ir, me voy a ir Lejos, muy lejitos Me voy a ir Te quedarás, te quedarás Con tu pibisnaca Te quedarás Me voy a ir, me voy a ir Lejos, muy lejitos Me voy a ir Te quedarás, te quedarás Con tu pibisnaca Te quedarás ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Oh, cariño! ¡Uh! ¡Ay! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Vételo! ¡Eso sí! ¡Oh, cariño! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Báilelo, gózalo! ¡Báilelo, gózalo! ¡Báilelo, gózalo! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¿Dónde están los bizcachos? ¡Bizcachita de la santura! Sílvame, sílvame, bizcachita A las cuatro de la mañana A las cuatro de la mañana ¡Vamos, muchachos! ¡Ay, ay, ay! A ver, saludos para Ángel ¡A ver, saludos para Ángel! Saludos para Ángel Yáctano, dice, ¿eh? Bailando ahí Guay, chaucito, le guay, chaucito Guay, chaucito de las alturas ¿Por qué me cantas tan temprano? Anunciando mi mala suerte Anunciando mi mala suerte ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva, maestro! ¡Para todas las chicas lindas De Ligigay a Chocan Y nos pasamos para Ojo, querido Y nos vamos para Chacapulco Arco alto Atalla Canciones que nunca pasarán de moda ¡Ay, ay, 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 vida! ¡Aguacerito, aguacerito! ¡Ay, no me mojes cuerpo entero! ¡Ay, no me mojes cuerpo entero! No tengo ropa con que cambiarme, no tengo casado ni alojarte Fuiste tú mi amor, la flor que cultivé, por eso en mi pecho siempre te llevaré Fuiste tú mi amor, la flor que cultivé, por eso en mi pecho siempre te llevaré Muchas gracias, con esta canción nos despedimos Saludos para Jefferson Pérez, para Mendoza, nos dice sin llorar nomás Rodolfo Con cariño Saludos para todos los que están conectados Eso sí, muchas gracias público lindo Más tarde nos encontramos en Caja Espíritu Un pedido de manos, los leales de Guacabalica Muchas gracias, les amo mucho Muchas gracias, gente linda de Guacabalica Esto es un adelanto Gracias, gracias público Sí, ahorita viene Santiago, después viene Carnaval La gente está pidiendo Santiago y Carnaval Saludos para Mari Incho Recién viene cuando termina el chofer Estamos en el lago de Choclococha Ya se han ido a tomar su gaseosa un ratito, dice mucho calor Ahorita vuelve Ahorita vuelve Ahorita Ahorita te olvido Ahorita te he dicho A ver, este es un adelanto, ¿no es Rodolfo? Sí, sí ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y el pedido de manos Cafetillo Estamos en camino y luego empezamos Estamos con la hora Estamos con la hora ya Más o menos a las 6, 7, otra transmisión ya Ah, venía, dice a llevar arpa, no más O los dos no van a cantar Los dos Están pidiendo, están pidiendo saracha Saracha, saracha Unito más A ver, siga mandando su saludita A ver, unito más al pedido que sigue conectado Sigue saludando, de verdad Muestra todo eso Caja Espíritu está llamando Caja Espíritu Caja Espíritu, ahorita te respondemos No, 15 minutos No conoces Ya, a ver, uno más, uno más Ha pedido ya uno más Y la primicia de los huachiturros de los 22 2022 No Esta cancioncita con mucho cariño para México Toda gente linda de Huancabelica, Lircay Gente linda de San Pablo de Ojo Parco Alto, Chacapunco Y nos vamos para la talla, querido Vamos, Emerson De por acá lo más transmite A ver, saludos para todos Alex Obamán, siempre Acompañando a Rodolfo Coca en todas las transmisiones Seguidor número uno Ay, 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 miedo ¿Sabes qué dice? Para las seis Eso Primicia ¿Sabes qué dice? Vamos, Emerson Ese violín Rafael Daime Malque, perdón Amo, a Espaya Báilalo, gózalo Báilalo, gózalo Y nos vamos para San Pablo de Ojo Estamos en Choclococha Luego más tarde nos vamos a Caja Espíritu Luego terminamos en Lircay Saracha y mandan almas Atribucha y mandan al corazón Saracha y mandan al corazón Atribucha y mandan al corazón Mirar a Jalma y Kuzuki Y ñojalá yvan yúrrol a ti Minhar a Jalma y Kun Oscar Y ñojalá y pasar culas Vamos, muchachos, lleva yévalo más Aso sí Saludos para Mari Incho Para la familia Ipcha Siempre por Calle en Marca Ipcha, Ipza, Ipza No sé qué dije, pero la gente Saludos para la gente de Calle en Marca Sin llorar, no más, Alex Guamán Jesús Ormeño Pajariripukulapni, pajariguanyurulapni Pajariripukulapni, pajariguanyurulapni Pilaracuiaikuzuki, irasta linda paisanita Pilaraguailuikuzuki, irasta linda paisanita Esa sí Saracheima na prosta Pajariripukulapni, pajariguanyurulapni Pajariripukulapni, pajariguanyurulapni Pilaracuiaikuzuki, irasta linda paisanita Pilaraguailuikuzuki, irasta linda paisanita Así es Solo he salido Solo de mi casa Solo he salido Con el destino No sé para dónde Con el destino No sé para dónde Solo he salido Solo de mi casa Solo he salido Solo de mi casa Con el destino No sé para dónde Con el destino No sé para dónde A ver, saludos para Irma Villalobos Chayna, pida y manda su mano Alex, sin llorar nomás Alex Guamán Para todas las hidratas A tu carchas Por Huanca, huanca Manda cuyana, manda huayuna Eso sí Muchas gracias Muchas gracias Con esta canción nos despedimos A ver, saludos para Gerson Pérez Ramos Saludos para Michelle Sedano Para Yuri Saludos desde Ayacucho Nos dice Ya vamos a transmitirle Más espíritu Pedida de mano Ayayay Saludos para Yudi Con esta linda canción Saludos para Jorge Wilka Fernández Acabo de decir ya también para las seis O sea, ahí está bien Está bien O sea, cuando grabas la sesión Todo lo que hiciste ¿Rodolfo? Tapar Entonces cuando lo tapas bien, va acá Cuando juega aire No cae Está bien ¿Vamos allá? No, no ¿Cuándo? 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 Más solo, más solo A ver ¿Cómo podemos descargar esa tibita? ¿Ah? Para publicarlo Bueno, vamos a saludar ya que la hora nos gana Vamos a ir para Caja Espíritu todavía Muchachos, mil disculpas, verdad Que estamos todavía acá por Choclococha De acá no sé qué distancia todavía está Bueno Jorge Julka Fernández Claro, claro, amigo Ya más noche vamos a transmitir Vamos a seguir transmitiendo Luis Taipe Saludos, amigos Gracias, muchas gracias Muchas gracias igualmente para ustedes Gracias por valorarnos Nuestro folclore nacional Somos huancabelicanos de corazón Ay, ay, ay Acá están mis muchachos Están yendo cansaditos ya Nos vamos rumbo a Caja Espíritu Pedida de mano Al estilo del Icae, pues Al estilo de huancabelica Estamos en Laguna Choclococha Un bonito lugar Ay, ay, ay Luis Taipe Saluditos igualito, amigo Igualmente para ti Ay, ay, ay Judith De José, saludos Desde Como dice Disculpa, ahora, ahora Michelle Sedano, Mikey Ah, igualmente Un saludito, dice Para Rafael Y Emerson Sobrinos Un saludito De Michelle Sedano, Mikey Mándale acá Un saludo especial, tío Ahí está ¿Está vivo, está bien? Ajá, está vivo Jorge Julka Fernández Saludo para Ancashpumpa Ahí está Ancashpumpa Pronto Estamos por ahí Alex Huaman Mi gran amigo Ahí pues Estamos haciendo Música Maravillosa Ay, ay, ay De repente La han cortado No la ha publicado No, no la ha publicado Tenía que ser Ay, ay, ay Luis Taipe Los amigos Yuri Cawana Saludos desde Ayacucho Igualmente para ti Amigo Ay, ay, ay Saludos corriales Para Irma Vialobos Saludos Amigo Ay, ay, ay Jesús Ormeño Mari Huyncho Saludos para La familia Ichipas Siempre por Cayamarca Ay, ay, ay Ahorita voy a decir Voy a dar órdenes Es Rodolfo que cante carnaval ¿Estás escuchando Rodolfo? Ahí te va a cantar Rodolfo ¿Qué quieren que cante? A ver, yo le hago cantar una canción Antes que suban al carro Se ha cansado A ver Ya está llamando ya Los maizos que dicen Por eso han tenido que regresar rápido Mira la laguna de ¿Cómo se llama? Choclococha La laguna La laguna de Choclococha Piden uno más Saracha Dice Saracha Ahorita van a cantar Saracha A ver, ¿qué tema quieren que le canten? Pues ahorita Está pidiendo 15 días también Los abandonados Ya, ahorita va a cantar 15 días entonces La primicia de Rodolfo Coca Tienen que hacer caso ahorita Tienen que hacer caso a ustedes Ahí con los burros, a ver Es la laguna Sí, ahorita lo voy a cantar Le hago parar de cabeza yo a Rodolfo Rodolfo Dice que cantas 15 días Ahorita va a cantar Si no te hace caso Avientale a la laguna Me han dicho Te aviento o habla Te aviento Me ha dicho Leóncio Raimundo Arreche Ahora te voy a aventar yo No sé Dices las 5 Y ahora dices las 6 ¿Total? Leóncio Raimundo Arreche Ah, leóncio Usted eres pisado Como Coca No es pisado Ese es obediente Es el hombre No es pisado No conjuntan Me ha dicho Compartir en página Dice Leóncio Raimundo Leóncio Raimundo Está pidiendo su canción Dice que eres pisado Su canción de él Su canción de Leóncio ¿Ahora cómo va? ¿Qué onda? Páginas es, ¿no? Ah, páginas Páginas Así puede Parque ha llegato tarde No, ¿Cómo? No lo has compartido Dice, ¿no? No, es que estaba bien Estaba bien ¿Algo tendrá pedo en el celular? ¿Qué tiempo está? No, 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 dos o tres nada más, ¿no? No, por eso, no mucho. ¿Le han castigado? Ya, a quince días, ahorita vamos a poner la música que nos ha pedido en... quince días, no, música, quince días ahorita va a poner en la música, ya, en el carro, ya, porque estamos con la hora, ya. Quince días abandonados, para todos los abandonados, por tramposo, por mentiroso, pues hay que dejarlo así. Toda la camisa sucio. Treinta días abandonados, ¿qué va a aguantar treinta días? Quince días sin tu cariño, dice la Judith, ahorita viene tu pedido. Pásale ahí quince días. Ahí tiene, pues, ¿qué entra? ¿Qué entra? ¿Audio tienes ahí? Cuidado la puerta. Cuidado la puerta, casi se lleva. Ese pendejo, ¿qué tiene? ¡Uah! ¿Quién tiene, pues, la música de quince días? Quince días, ¿qué pasa? Quince días abandonados. Acá, acá, acá va a poner. ¿Cuántos, quince días? A ver quiénes se identifican con eso, a ver, quince días abandonados. Está bien. Perfecto. Salido Curriales para Leonzo Remundo Areche. Que es el pisao. ¿Me has pasado ese día? Sí, ya vamos, ya. ¿Me has pasado ese día? Sí, amigo Rodolfo canta la canción quince días. Ahí, 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 ahí. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Cantas tú? Ahí está el original. Tienes que cantar también. Ya que no has podido transmitir. Se ha bajado. Se ha bajado. Se ha bajado por un minuto. Ya voy abandonado. Yo soy abandonado. Para todos los abandonados. Así como tú. Mi ropita mal lavanda. Mi camisa mal planchada. Mi ropita mal lavanda. Mi camisa mal planchada. Mira, mira la camisa. Quince días abandonado. Abandonado por tu carril. Quince días abandonado. Quince días abandonado. Abandonado por tu carril. Emerson sin llorar, saludos, 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 que es la mentira Ay, 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 eso sí Nuestro chupero está llorando ya, mira, está llorando ya, no llores, ya va a venir, ya va a venir Ya viene una cubambina, ahí está, un cajecito Qué mala suerte habré tenido enamorarme de una chiquilla Qué mala suerte habré tenido enamorarme de una chiquilla Ahora me encuentro abandonado, abandonado niño por su amorcito Ahora me encuentro abandonado por su cariño, por su amorcito Ay, 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 qué triste es la vida Yachtayaya Yachtayaya, carajo Mayfira, mamía, yachtache Mayfira, mayfira tu español Saludito corriable para mis pueblos mangas queridos, el popular pañolón Vuelve, amor, pide luego de eso Habrá tenido enamorarme de una chiquilla Habrá tenido enamorarme de una chiquilla Ahora me encuentro abandonado, abandonado niño por su amorcito Ahora me encuentro abandonado, por su cariño, por su amorcito Ay, ay, ay Y la vamos a la tierra linda y el Cháquil Con cariño ¿Quién me ha pedido? ¿Quién me ha pedido? Ahí está ¿Quién me ha pedido? No sé Ahí está el Tocuación Yuritz Saludos Corriales Un saludito Corriales para la familia Trucios y familia Hilario Siempre por, creo que se encuentra, no me olvido, Cayanmarca, ¿verdad? Cayanmarca, Cayanmarca Ahí, ahí, ahí Eso sí, dale duro ¡Vamos, Rafael, cantando! ¿Con quién, con quién, con quién, con quién es? Con la guaylina Con la guaylina, dice, ahí estás Un saludito Corriales para guayl grande, guayl chico De parte de Rafael Maiki Emerson Sedano Ya pronto estamos por ahí Otra musiquita más Otra musiquita más, a ver, un pedido El mismo amigo... No, él dijo este... Vuelve mi amor, dice. Ah, este Leo, cómplaselo a Leo. No, no. No, estas piña, otro, otro. Leo, otro. Pisao tampoco como ese tema. Un Santiago, ya, un Santiago. Cachialta, dice. ¿Dónde queda eso? Cachialta. Regalta el sufrimiento. Cachialta. Es por Wando. Allá. Allá. Cachialta queda por Wando. Allá. Ahora el tema, te llevaste mi corazón. ¿Quieres? Ya, pon. ¿No? ¿Quién ha puesto ahorita? Emerson. ¿No tienes otro? ¿Otro tema? Claro. ¿Eso, mamá? Otro tema. Te llevaste, pongo, a ver. ¿En qué estás escuchando? ¿A un día, mamá? A un día, mamá. Ah, eso nomás te he pasado, señor. Ya. No. Ahorita, a ver si viene. Te llevaste, señor. ¿Por qué te metes? ¿Por qué me dejaste, amor mío? Tú sabías que te amaba. Tú sabías que te querías. No. Ahorita viene tu pedido. ¿Te llevaste esa música, por favor? Mi amigo Rodolfo dice... Estamos tratando de buscar, porque... Entra. ¿En YouTube? ¿En internet? ¿La casa? ¡Saleimos, salimos! ¿Te metes? Me voy a jalar en el blanco, tío. Saludito Corriere para todos mis amigos Que están estas horas en transmisión Compartiendo conmigo Te llevas tú mi vida, creo Saludito Corriere, por favor Les pido, amigos Ayúdame a compartir la página, por favor Yudita, ayúdame a compartir con tus amigos la página Para que crezca más Para que puedan ver más personas Para que puedan ver más personas Comparten la transmisión, por favor Amigos, comparten la transmisión, por favor Para llegar a más corazoncitos Te llevas tú mi vida, es que no Ahí estáis Ahí viene tu pedido Para acá un poco lento el internet, por favor Entiéndanme, por favor Entiéndanme, Leo No, Yudita pidiendo, Yudita Te llevaste el corazón El internet está lento, 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 lento Ahí está Ahí está tu pedido, amiga Escúchalo, disfrútalo Llora, canta, llora Alístate, papel Alístate, papel Un saludo cordiales para todos mis amigos que están conectados a estas horas de la tarde Gracias por compartir la transmisión Gracias por compartir la transmisión Por favor, comparten la transmisión Gracias por ver el video